En mi motostanque primero lo saca mis cosas, mira. Y de mí siguen buscándolo y le han querido sacar mi caja y no puede, mira el pata atrás. Es que es el primerito a salir. No puede, vamos a sacarlo a mi caja. Y ahí sale con mis cosas de mi vuelta, mira, mira, marcado se va a su llanta. Se va a prender, mira, ¿y qué mierda se va a dar cuenta tú como pasajeros? Ahí nomás, ustedes suban varios, ahí te venga, cogelo tú. La guarda, yo tengo mi moto, niña, no.